Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. ¡Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor! Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Meditemos el Evangelio del día de hoy en dos sencillos puntos. En este primer punto, veremos cómo María es el ejemplo digno de imitar. Lucas acentúa la prontitud de María en servir, en ser sierva. El ángel habla del embarazo de Isabel e inmediatamente María se dirige deprisa a su casa para ayudarla. De Nazaret hasta la casa de Isabel hay una distancia de más de 100 kilómetros, cuatro días de viaje como mínimo. No había ni bus ni tren. María empieza a servir y a cumplir su misión a favor del pueblo de Dios. La buena noticia, la buena nueva de Dios, revela su presencia en las cosas más comunes de la vida humana. Dos mujeres que se visitan para ayudarse mutuamente. Visita, alegría, embarazo, niños, ayuda mutua, casa, familia. En esto, Lucas quiere que las comunidades y todos nosotros recibamos y descubramos la presencia de Dios. Isabel dice a María, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Hasta hoy, estas palabras forman parte del salmo más conocido y el más rezado en el mundo entero. Es el Dios de salve María, dichosa por haber creído que de cualquier manera se cumpliría las promesas del Señor. Es el elogio de Isabel a María. Y lo que recuerda Lucas a las comunidades, creer en la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios tiene la fuerza para realizar todo aquello que nos dice. Es palabra creadora, engendra vida en el seno de la Virgen, en el seno de la gente pobre que escoge Dios con fe. María e Isabel se reconocían como siervas ya. Y sin embargo, en este encuentro descubren la una en la otra, una misión que aún no conocían y que las llenó mucho de alegría. Hoy tiene también en cada uno de nosotros este mismo ejemplo y nos recuerda que debemos también de ser siervos. Aquí el Señor da la sabiduría y cada uno de nosotros debe de aceptarla y ante todo formar parte de este gran eloquio de ser siervos del Señor. ¿Te ha sucedido algo parecido? ¿Has encontrado personas que te han sorprendido igual que María? ¿Qué te impide descubrir y vivir la alegría de la presencia de Dios en cada uno de los hermanos? ¿Eres un buen siervo, una buena sierva, así como María? La actitud de María ante la palabra expresa el ideal de Lucas que quiere dar a las comunidades. No encerrarse en ellas mismas, sino salir de casa, estar atentas a las necesidades concretas de las personas y tratar de ayudar a los demás en la medida que sea necesario. Pongámonos en la posición en que está María e Isabel. ¿Seré capaz de percibir y experimentar la presencia de Dios en las cosas sencillas y comunes de la vida cada día? El elogio de Isabel a María. ¿Has creído? Su marido tuvo problemas en creer lo que el ángel le decía. Y tú y yo, ¿seremos capaz de creer tanto que entregaríamos toda la confianza en Dios? Hoy, la iglesia y América está de fiesta. Como cada día, 12 de diciembre, nuestros corazones se vuelven con alegría y confianza hacia la mirada dulce de la Santísima Virgen María de Guadalupe, la Madre del Verdadero Dios, por quien se vive. Madre nuestra, Madre patrona de México, Emperatriz de América. Preparándonos para celebrar el nacimiento del Hijo de Dios en Navidad, hoy celebramos a la Madre Inmaculada que mereció llevar en el seno a Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Mesías. Este día, miles de fieles acuden ante su altar para orar, venerar o simplemente como un niño sentir la ternura, amparo y cariño maternal de la Guadalupana. ¿Conscientes de que el Señor quiere que hagamos vida a su palabra? Meditemos estas preguntas. Colocándome en la posición de María e Isabel, ¿soy capaz de percibir y experimentar la presencia de Dios en las cosas sencillas y comunes de la vida cada día? El elogio de Isabel a María, ¿has creído? Su marido tuvo problemas para creer lo que el ángel le decía. Y tú y yo, ¿creemos? Oremos. Salve, Madre de América, Celestial Misionera del Nuevo Mundo, que desde el Santuario de Tepeyac, ha sido durante más de cuatro siglos, Madre y Maestra en la fe de los pueblos de América. Sé también el amparo de cada uno de nosotros y sálvanos, oh Inmaculada Madre María. Asiste a sus gobernantes. Infunde nuestro verdadero sentido de amor y celo por los prelados. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Somos Red Católica. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.